Tras escuchar los informes entregados por el Secretario General de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, y de la Comisión del Diálogo enviado tras los últimos acontecimientos en el país, el Consejo Permanente de la Organización ha emitido una resolución contra el Estado guatemalteco. Las ideas aportadas en estos informes fueron invaluables y arrojaron luz sobre los sucesos actuales y reforzaron la necesidad de nuestro apoyo continuo y nuestra vigilancia. Después de esto, entablamos un diálogo constructivo sobre la resolución de acontecimientos recientes que afectan al Estado de Derecho y la transición presidencial democrática en Guatemala. Recibimos como es plácito al ministro de Relaciones Históricas de Guatemala y tomamos nota con respeto de las observaciones que él formuló. Según la resolución, existen actos de intimidación por parte del Ministerio Público contra autoridades electorales, mediante allanamientos en oficinas del Tribunal Supremo Electoral y retiros de inmunidad a diferentes funcionarios, por lo que hacen un llamado a todas las instituciones del Estado a que detengan o eviten, según corresponda, todo acto de intimidación contra funcionarios electorales, el partido Movimiento Semilla y quienes han sido electos y así respetar la integridad del material electoral. Así también denuncian los intentos por parte del Ministerio Público de desacreditar e impedir una transición pacífica del poder, mientras que el Estado de Guatemala, representado en el canciller, afirmó en la reunión de dicha resolución no se tomaron en cuenta aspectos importantes. En todas las ocasiones en las que he participado en este foro, he reiterado el más y absoluto respeto de mi gobierno a la democracia representativa, al Estado de Derecho, a la alternancia de poderes, a la separación e independencia de poderes y a los principios contemplados en la Carta de la Organización de los Estados Americanos y a la Carta Democrática Interamericana. Consecuentemente, el gobierno de Guatemala ha implementado un proceso de transición inédito con una metodología ordenada, transparente y eficiente, como lo hemos escuchado por parte del secretario general, mismo que concluirá con la transmisión de mando presidencial el 14 de enero del año 2024, extremo que, a pesar de su importancia, no fue recogido con su justa dimensión en el proyecto de resolución. Dentro del proceso de transición, desde el 10 de octubre se han realizado más de 20 reuniones sectoriales en 12 de los ministerios que hoy han podido tener esta oportunidad de los 14 y 9 dentro de las 10 secretarías del organismo ejecutivo. Por su parte, la OEA y la Comisión Permanente aseguran que seguirán bajo observación del proceso de transición de Guatemala y ceden informes periódicos para que se puedan dar posibles acciones que permitan una transición pacífica y democrática.